Buenas tardes, señorita. Y nuestro entrenador Héctor Tito Fernández, el hombre que más sabe de preparación física en la Argentina. La bienvenida al jefe. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, señor Catalán. Arranca el primer juego y se llama Camino Imposible. Tendrán que atravesar esta pasarela sin que los tumben ninguna de las tres bolsas, sin apoyar la rodilla en la pasarela y sin tomar la bolsa. Tocar la campana, todo eso antes del tiempo límite. ¿Suena difícil? Bueno, lo es. Arranca el equipo verde, lo veo a Matt. Buenas tardes, Matt. ¿Quiénes van a empujar? Okiato, Paula y Cristian Hugo, el capitán del equipo rojo. Ahí está Delfina, capitana también. Arranca el día por acá. Está todo el verde. Esto. Esto está precalentando, es un baile especial. ¿Cómo es? A ver, puedo ver. A ver, no. Largamelo. Estaba haciendo algo con el pecho. Acá tengo uno que es muy fácil. Me dice que estaba moviendo mucho el pecho. Le ponen la música y él canta, muchachos. Arranca Matt. Matt se dedica a la canción muy pronto. Esto. Va a cantar en desalojos, me dijeron. Esto es combate. Vamos. A ver si logra pasar. Ahí baila y se mueve. Que sí, que no, que sí, que no zafa del primero, el segundo. No zafa del tercero, pero igual cae dentro de la zona permitida. Y es punto. Parece que sí. Vamos a ver, jefe. Momento. Vamos, por supuesto, a ver mi Ripley, señor. Zafó de la primera, zafa de Paula. Y Cristian lo impacta de lleno, pero cae fuera del agua. Y eso le puede valer el primer punto, jefe. Sí, señores, punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. El hombro, se golpeó el hombro, ¿no? No le escucho, estamos lejos. Matt, si quiere hablar, me tiene que venir cerca o hablar gritando. No, no, que no diga. Lo dejamos para otro día. Dijo cosas que no tiene que ver. No va, no va. Perfecto, ahí va Anita, Ana, Sifioni, que la semana pasada dijo, yo meto puntos e igual me nominan. Polémica está. Esta semana va a intentar meter puntos pese a que por ahí la nominan o no meter puntos y que no la nominen. Siempre apuntó mi equipo a poner toda la garra en los juegos. Si pasa de equipo, vemos. Y dice la gente en Twitter, arroba BB, bicampeón. Lunes combate, Super Matt, es verde. Una vez más, confiamos en él. Vamos, verde, vamos, verde. El público del verde presente en el hashtag. Lunes combate, hashtag. Lunes combate. Ahí va Anita, esto es. Bastos, 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 bastos. Y todavía rebola. Hay muchas bandas antideslizantes, pero el piso está nuevo. Sí, sí. Y volvió para atrás Anita. ¿Eso es válido o no es válido, jefe? Señor. Vuelve nuevamente, que sí, que no. A ver si zafa de la otra, zafa de la segunda, pero el tiempo no la perdona. Curioso lo que pasó. Buenas tardes, señorita Anita. Anita, le habla el jefe. Anita, le habla el jefe. Acérquese. Señorita Sipioni, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo va? Bien. Quiero agradecerle las hermosas Ripley que nos está regalando, señorita. Mírela, por favor. Le regalo yo esta a usted. Mírela. A ver, a ver, ¿qué pasó? Arranca Anita. Ahí Okiato le tira con todo. ¿Por qué Okiato le tira a todas? No le importa. Donde hay que tirar, se tira. Dijo Anita. Ahí va. Estoy ahí, presente. Ahí ya había perdido, le aclaro, señor. Ah, si sale, pierde. Igual válido, válido que haya seguido intentando, señorita. Pero si bajan de la pasarela, pierden entonces, jefe. Así es, señor. Correcto. Ahí va Congo. Buen fin de semana tuvo Congo. Se lo ve contento. Descansado. Descansó. Perfecto. Ahora sí, señor. Perdón. ¿Fin de semana fue fin de semana en pareja o cada uno por su lado? No, no, este fue en pareja. Este fue en pareja. Porque se lo veía muy sonriente. Fue en pareja. Perfecto. Ahí viene Congo. ¿Perdón? Por eso mismo, porque estuve en pareja. Está bien, no digo nada. Es muy nueva la pareja, señor. Acá hay mucha gente, jefe, que se van de fin de semana con los amigos a la costa. Yo les tengo que preguntar a cada uno en qué anda. Muy bien, muy bien. Pero no, sí. En dos fines de semana tengo una despedida de solteros. Así que ahí voy solo. Ahí venís con la oreja pintada, la sonrisa. Ahí viene Congo. Escúcheme, ¿es acá en Buenos Aires? Eh, nos vamos a Córdoba. ¿A qué hora es que salimos? Eh, salimos. Lo vemos en otro momento. ¡Arranca, Congo! Mire que usted también tiene que dar explicaciones, señor. O que esto se anota también. Acá tenemos que hacer una despedida de solteros en combate. Si no se cazará a alguien, no importa. Lo hacemos. Ahí va Congo. Esto es combate. Combate. Tito no puede venir la despedida de solteros. ¿Por qué distinto? A ver, Congo se enfrenta quieto. Zafa de la primera. A ver si Zafa de la segunda. Zafa de la segunda. Y ahí le tira Cristian. Zafa también. Llega ahí Campana. Justo, señor. Justo, justo, jefe. Vamos a ver. Déjeme ver la rifa igual, señor, para chequear el reloj. Mírala. Veamos, Leo, por favor. Bien, al límite, jugando con el reloj. Ahí le tira Nico. Zafa de la primera. Ahí viene Paula. También Zafa. Al borde de todo. Y llega. Ay, 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 jefe. A ver, ¿qué dice el jefe? ¿Valió o no valió, jefe? Bien. Momento. El jefe tiene como un cine que lo ve cuadro a cuadro. Ah, ¿sí? No saben lo que es esto. Es ahí. No, no, es un lugar espectacular. Ah, mira. Todo en cuatro calas. Un día los voy a imitar, señores, pero mientras tanto les voy diciendo... Sí. ...que el punto es para el equipo verde. ¡Punto para el equipo verde! ¡Valió Congo! ¡Valió, valió, valió! Y es el momento de Micaela. Micaela, nuestra bailarina del carnaval, que todavía no empezó el carnaval. ¿Cuándo empezó? Sábado arrancamos. Ah, ya arrancamos, que vos estuviste allá. Sí, en la Corte del Papa. Ah, mirá, o sea, que si ustedes van el fin de semana a Gualeguaychú, por ahí la ven en persona. Exactamente. Así lo espero a todos. Bueno, perfecto. Ya iremos, ¿eh? Yo quiero... ¿Se dibujó los abdominales como los...? No, no es desdibujado. Están entrenados, gracias, acá al señor Tito, que... Muy bien, perfecto. Así me gusta. Mirá, ahí Eric también está. Mirá, mirá, están todos para... Eric, Kevin, Sergio, están todos para el carnaval. Yo propongo que para mí combate tiene que ir a un desafío en el carnaval. Para mí. Puede ser de Gualeguaychú, de Corrientes, cualquiera. Yo donde mi... Al río. Una confarsa propia. A La Paz. Yo te voy al que sea de Asunción, de Veneza, de Salta y Pasco, el que sea. Ahí va, ahí está Micaela. Acá le ponen la música y se vuelve el otro. Amigo, arranca. Ahí va Micaela, a ver si puede pasar o que ato le va a tirar. Dijo, yo le voy a tirar a todas. Así es, señor. Y Oqueato dijo... No, perdona. No, perdona esta temporada a todas. Ahí va Micaela, esto es... Avanza, a ver si puede pasar. Es rápida Micaela. Zafa de la primera. No, no, no. Oqueato no se la perdonó. Dijo, yo la tengo jurada. Y así fue. Y mirá quién apareció. Sí se la va a perder, mirá. Rezaba para que se toque el gato. Ahí está. ¿Qué hace el gato? Ayuda, está bien, pero una vez que la sacó, listo. ¿Qué hace? No entiendo esto. No entiendo esto, me pareció. El primer guardavida que va a ir. Canción Micaela, jefe. ¿Lo quiere ver de nuevo? Es lo que me estás preguntando, señor. Veámoslo, veámoslo, veámoslo. Gran punto del equipo rojo que logra eliminar una gran competidora. La tiga fuera de pasarela. Dos puntos para el equipo verde. Así es, según mis cálculos, señores, lo tienen que hacer. Porque van uno, sí, uno, no. Sí, señor. Y ahora viene Gonzalo que le va a costar. Porque es pura fibra, es muy flaquito, no tiene airbag. Entonces, se le va a complicar. A ver si puede pasar. Ahí va el señor Gravano. Uno de los favoritos de las chicas. Esto es... ¡Baste, baste, baste! ¡Baste! Ahí va, Gonzalo, qué amaga. Mete la cabeza. Que sí, que no. Saltó sin lograrlo, pero Cristian lo tira. Paula los prepara y Cristian se los lleva al agua, al agua, al agua, jefe. Por poco, mírelo. Vamos a ver la repetición. Atento, Gonzalo. Mire la repetición. Venía golpeado. Y de Cristian... La última. La última, la que lo termina de liquidar. No hay ninguno que haya metido sprint veloz. No. Por ahora no hay sprint veloz. A ver, ¿cómo le va, Cintia? Le damos la bienvenida a la capitana del equipo verde. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Viene? ¿Perdón? Quiero ir al carnaval, yo, eh. Yo también. Yo también. Nada, vamos a seguir. Decía cualquiera. Si no es ese, será otro. ¿A cualquiera? A cualquiera. En una terraza, vamos con bombitas, lo que sea. Vamos a ir. Yo se lo prometo que vamos a ir. Ahora sí, señores, si ustedes quieren pueden traer la cámara. Si no, vamos lo mismo. Ahí viene, Cintia. A ver si logra pasar esto, ¿ves? Combate. A ver. Y va bien, Cintia, eh. Busca, que sí, que no. Pentea, pentea. Uy, no tuvo contemplaciones ni con la capitana. No perdona a nadie, Okiato. Y no logra pasar fuerte. Tiró el príncipe italiano y entonces el verde no logra ser punto. Mírenos, señor. Vemos la repetición. Va bien, Cintia, maga. Intenta una buena estrategia. Sin embargo, Okiato cumple con su palabra. A los hombres, algunos sí, a algunos no. A las mujeres, a todas. A ver ahora qué hace Kevin. Eric. Kevin y Eric para mí son como una misma persona. Kevin mira de allá. Eric pasa de acá. Pero Eric es el barbado que el otro día festejó las patadas. Con cuidado. A ver qué puede hacer Eric. Eric, esto es combate, combate. Última pasada del verde. ¿Logrará pasar o no? Mirá, le hace el bailecito. Que sí, que no. Zafa de la primera, pero no zafa de la segunda. Y queda fuera de combate. Eric. Viene cabizbajo, Eric, jefe. Mírelo, mire esta riple. No lo logró. Ahí hizo la pierna rapidita. Y Paula se lo sacó de encima. Paula, ahí mira, Payo le ofrece la toalla. La está cuidando muy bien. ¿Necesita la toalla? No, no, está bien, está bien. Perfecto. Ahora va Azul, última participante del verde, que ya tiene dos puntos. Que la había arrancado con todo, Tito, el verde, pero se le puso cuesta arriba. A ver si logra pasar Azul. Okiato no deja de amenazar. No deja, no deja. ¿Qué hace, Okiato? ¿Qué hace señalando? Es feo eso, no es fair play. Asustar a la chica no es fair play. No, por favor. Que nadie le cree. Ahí va. Va Azul, que parece frágil. La ven como frágil, pero vas a ver qué va a pasar. A ver si lo logra. Esto es como fácil, fácil, fácil. Va con todo Azul. Mirá, quiso meter velocidad, pero... A la agua. Okiato cumplió su promesa. Okiato, todas. Todas, 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 cayeron. Okiato, es el nuevo. Mira la ripley. Ahí está, fíjate. Arranca ahí. ¡Pum! Al agua, al agua, al agua. Dos puntos nada más, jefe, para el equipo verde. Así es, señor. Dos puntos conquistó el equipo verde en este juego. Dos puntos para el verde. Y la tendrá accesible el equipo rojo. No digo fácil, porque nada es fácil. Nada está dicho. Pero la tendrá accesible. Está mojada la pasarela. Y arranca Sergio Selly, que el viernes andaba un poco con fiebre. ¿Está bien ya? Estoy perfecto para jugar. Está impecable. ¿El fin de semana qué hizo? A la quinta con los chicos. A la quinta con los chicos. ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. ¿Volvió con todo lo que fue o hubo algo que dejó en la quinta? ¡Epa! No, se dejaron varias cosas en la quinta. ¡Perfecto! ¡Arranca Sergio Selly! ¿Qué se habrán dejado? Perdieron una sojota, me dijeron. Ah, perdieron una sojota. Llegó a 100.000 seguidores, Sergio Selly. Le da a los 100.000 seguidores, no me puedo creer. ¿Cómo es el arroba? Arroba. Arroba a Sergio Selly. Perfecto, arroba a Sergio Selly. Felicitaciones por los primeros 100.000 seguidores y pronto los 200.000 de combate. Pronto los 200.000 de combate y habrá sorpresas. Se lo digo a ustedes. Mientras tanto, hoy hashtag lunes combate, hashtag lunes combate. Arranca Sergio Selly. Esto es Bato. Vamos. Bato todo Sergio. Bongo no lo mira. No quiere vender su mirada. Lo quiere sorprender. Tarda, zafa de la primera. A ver si zafa de la segunda. Zafa de la segunda. Tiempo. Tiempo, el tiempo lo deja afuera. El tiempo lo deja afuera. Claro, tardó mucho. Mira la replay. El duelo con Congo lo detuvo. Tardó, tardó, amagó, 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 amagó. Tardó y claro, le consumió 5 segundos. Fíjate, 6 segundos. 7 segundos. La primera bolsa se llevó 7 segundos. Mucho tiempo. No hubo caso. Incluso ya viene ella, María Sol Pérez. Una de las favoritas de los televidentes de combate. Que va a imprimirle velocidad, me parece. Tiene un novio futbolista, delantero. Así que le enseñó el arte de las diagonales. Vamos a ver si funciona. ¿No? Me habían dicho que le enseñó el arte de las diagonales. No sé bien. ¿No juega de 7 él? No, de 9. Bueno, 7, 9 se llevan bien. A mí me habían dicho al revés. A ver, no así. Ahí va Sol. A ver si logra avanzar. Esto es combate. Siempre un 9. Ahí va, arranca con todo. Pasa, trastavilla, zafa. ¡Oh, no! Por pocos señores. Casi, casi. Buen intento. Casi, casi. Zafó de la de Congo. Mirá que es difícil. Picó como un número 9, señor. Sí, señor. Claro que sí. Como un número 9. Míralo, míralo en esta replay. Mirá, como un número 9. Ahí va. Ahí entra Stavilla. Sí, salió arando. Su propio tropezón, me parece, que fue el que la complicó. Bueno, no pudo ser. No pudo ser. Dos por cero. Va el equipo verde. Y ahora viene Nicolás Oquiato. A ver si lo logra. Ex futbolista también, Oquiato. Hoy estamos muy con el tema del fútbol. Pero es ex futbolista, Oquiato. A ver si logra llegar y hacer campana. ¿Cuántos años tiene, Nicolás, usted? Cumplí 22, ahora 25. Está para jugar todavía. Y si alguien me quiere, tengo una prueba, lo que quieran. Está el libro de pase abierto. Cuidado, no me lo lleven ahora. Pero gran jugado, 10. Número 10, habilidoso. Ahí viene Oquiato. La pisa, sí. Por eso le va también. Ahí va. Esto es combate. Bate. Arranca y va con todo. A ver si llega. ¿Pasa o no pasa? Congo no lo mira. Zafa de Congo, pero... No, 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 no. Anita impidió que pase. Se vengó, Anita. Se vengó. Oquiato lo tiró a Anita, Anita lo tiró a Oquiato. Y entonces sigue en serio el equipo rojo. Así es, señor. Y vemos esta replay. Veámosla, jefe. No lograron pasar ni Selly, ni Oquiato. Los antiguos, los fundadores casi de este juego. Ahí se enoja Oquiato. Acá no sé qué pasa. Cristian, ¿se tiene fe? Un saludo a Riquelme que jugué todas las inferiores con él y bueno, yo dejé. Ahí está. Ahí está. Ahora viene Flor Viña. A ver si salva la ropa Flor Viña del equipo. A ver si logra pasar y hacer un punto. Esto es combate. Bate. Vamos. Es la pretemporada, Tito, ¿no? Les está contando la pretemporada. Un poco así. Zafa de Congo, zafa de Anita, zafa de Fran. Y Campana. Mirá vos, Campana. Campana. Buen juego de Flor Viña. Buen punto de Flor Viña. Aquí lo vemos nuevamente en esta receta. Lo que no pudo hacer Sergio Selly, lo que no pudo hacer Oquiato, lo pudo hacer Flor Viña. Y anota el primer punto para su equipo, que de este modo pierde 2 a 1. No, pero todavía tiene resto. Sí. A ver si logran superarlo. Tienen que hacer 2 puntos o más. Cristian U le dice, chocala, chocala, que nadie te importe. A ver si pasa Jerko, que hace el pose. Lo veo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, está bien. ¿Finde de semana se entrena o se descansa? Un día sí, un día no. El día que se entrena, por ejemplo, abdominales, ¿cuánto hiciste? Nada, tranqui, 300. No, no, el día ese digo, no todo el mes. El día ese. No, el día ese. 300 en un día. Sí, tranqui. Bárbaro. ¿Y cuánto duró el entrenamiento? 40 minutos. 40 minutos. El sábado, acá hablan todo el sábado. ¿Qué pasó? No, si las hizo el sábado o el domingo, quiero saber. ¿El sábado o el domingo? Domingo, domingo. Ah, está bien. ¿Por qué? El chiste, explíquelo para que nos riamos todos. No, no, porque yo lo vi el sábado y no lo vi a hacer ninguna domina. Uy, mirá. El sábado estuvo en la quinta también. Sí, exactamente. ¿Pasó bien en la quinta? Muy bueno, sí. ¿Fue solo? Sí, sí. ¿Volvió solo? No, no, con Lauti y los chicos. Perfecto. Ahora va Kevin, señores. A ver si puede pasar. Hace el aplauso de Jerko. Jerko, a ver si logra pasar. Esto es combate. Vape. 300 de volvinares, no es tanto. Nada. 300. Yo le dije que hay gente. Mirá. Mirá vos cómo cayó. Eliminado. Eliminado. Eso que dice que los grandotes son los más fáciles en caer. Y un poco tiene razón, parece. Mirá. Míralo. Fíjate que le comen la engancha a la rodilla. Claro, es la rodilla que lo traba y quedó. Y se patinó. Se patinó, no pudo pasar. Va a tener que hacer 300 abdominales más, señor. El jefe, mirá cómo castiga. El jefe tiene los abdominales marcados. ¿Sí? Sí, porque se apoyó en la reposera y le quedaron marcados. Pero yo me voy a recuperar, señor. Me voy a recuperar. Ahora viene Candelaria, que fue la gran ganadora. El otro día, felicitaciones, Candelaria. A ver si logra pasar para Tafí, viejo. Esto es combate. Vamos. Arranca la alta. Que sí, que no. Zafa de Congo. No. Al agua. Congo la tumbó sin miramientos. No perdona, Congo. Y al agua, al agua, al agua, jefe. Aquí vemos la replay de Candelaria. Veamos la repetición. Cae al agua. Dos a uno. Gana el equipo verde. Y quedan dos participantes rojos por pasar. Así es. Si los dos rojos que pasan hacen campana, ganan. Si este rojo o el otro caen, en el mejor de los casos empatarán. Todo puede pasar. Ahí viene Payolo. Pero, ¿qué pasa tanta sonrisita con Paula? Que veo. Está por correr paya y está Paula con una sonrisa como si hubiera ganado el prode. Lo de Payo Edo, todo esto está bien, sigue en marcha. No sé, yo pregunto si sigue en marcha. Remelá, señor, un poco. Ahora, mirá cómo hay algunos que les viene fácil, ¿eh? Marcha de qué. Marcha de qué, dice. Hay algunos que les viene como del cielo. Ahí va Payo, señores. Esto es empate. Está preocupado de pasar. Congo, mira para el contado. No, mira, mirá. Es la técnica de Congo, que no revelen sus ojos, pero Anita lo vuelve a tirar. Anita lo vuelve a tirar y asegura el empate. Imparable, Ana Laura. Asegura el empate, Anita. Sí, señor. Anita mete puntos. Después la nominan, pero mete puntos, Anita. Mirá, lo loco. Zafa de Congo, pero no pudo ser. Hay algunos de los chicos que están con unas pequeñas nanas también. Ah, mirá. No, no. ¿Quién es? Por ejemplo, Pablo. ¿Qué tiene? En el pie un golpe. ¿Un golpe en el pie? No será de jugar a fútbol, ¿no? No, no. Candelaria también le duele el estómago. También le duele el estómago, mirá. A mí me duele el estómago también. ¿De qué? No quiero risa, pero yo estoy hablando. Pero pará, yo quiero ser un alumno y vos te me cagás de risa. Te digo, me duele el estómago. No, no, estoy riendo. Pero vos imagínate que yo voy a mi personal trainer y le digo, me duele el estómago y se me cagás de la risa. Es difícil entrenar así. No voy a entrenar, mañana no entreno. Ahí viene, Cintia. Esto es combate. No, ahora ya se me fueron las ganas. Último intento para el equipo rojo. Ahí viene Cintia, que quiere meter velocidad. A ver si ganan del equipo rojo o del equipo verde. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Qué poco ortodoxo, señor! Bastante, pero no lo logró. No lo logró y el equipo rojo. Mire primero la replay. Vemos la repetición. Queda trastabillando y Fran la hace volar. Volar, volar, volar. Y entonces festeja el equipo verde, señor. ¡Claro que sí! Ganó el primer punto del día. Ganó el primer punto del día. Ganó el primer punto del día.